Hola, mi nombre es Javier Cárcel y en este vídeo vamos a ver un ejemplo de cálculo de una línea eléctrica para una grúa en una obsesión de obras, para alumnos de arquitectura y edificación. Para ello vamos a ver los principios de cálculo de una línea eléctrica. Veremos un ejemplo de cálculo de una línea eléctrica por una grúa en una obsesión de obras, cómo usamos las tablas para el cálculo y llegaremos a unas conclusiones. Como objetivo formativo vamos a definir los principios de cálculo de línea eléctrica, saber usar las fórmulas y tablas básicas, definir las características de una línea eléctrica de alimentación a la grúa e interpretar los resultados. Para ello hay que mirar lo que nos indica el reglamento, en este caso el reglamento, si vemos los diferentes esquemas resumen de caída tensión más y más admisible, nos indica que cuando estamos en una actividad, por ejemplo, como es esta de obsesión de obras, nos indica que la máxima caída de tensión es de 3% para aparatos de alumbrado y 5% para aparatos de fuerza motriz. En este caso una grúa sería una parte de fuerza motriz y la que dé tensión máxima sería 5% sobre la tensión de referencia, que en este caso es 400 voltios. Siempre que lo calcularemos vamos a tener en cuenta dos procesos, cálculo por la intensidad máxima visible, teniendo en cuenta si la línea monofásica o trifásica, para ello llegaremos a unas tablas que nos marcan el reglamento y a una sección comercial. Ojo, hay que tener en cuenta porque el reglamento también, dependiendo del tipo de receptor, hay que tener en cuenta, por ejemplo, la sobrecarga de los arranques de los motores, cuando estamos hablando de fuerza motriz, en 1,25% sobre la potencia de esos motores y cuando hablamos de lámpara de descarga, hay que tener en cuenta que lo aumentaremos a esa potencia cuando hagamos el cálculo por 1,8. Después lo calcularemos también porque hay tensión, según la g de tensión máxima que nos indica, en este caso es fuerza motriz, y el reglamento nos dice que 5% sobre la tensión de referencia, que es 400 voltios, para aparatos de fuerza motriz, calcularemos si es trifásica o monofásica, lo que nos hace, y llegaremos a una sección. Con esa sección, que hemos calculado tanto para intensidad máxima como porque hay tensión, cogeremos la sección mayor que nos ha dado, tanto en 1 como en 2. En este caso, el ejemplo sería la línea de alimentación de una grúa en una auxiliar de obras, la grúa nos han dicho que la potencia es de 14 kW, el factor de potencia es 0,8, la longitud desde el punto de protección hasta donde está el cuadro de la grúa es de 51 metros, es un sistema trifásico, el motor funciona trifásico, 400 voltios trifásicos, los tipos de conductores van a ser XLPE, que es el tipo de aislamiento, de cobre, y el lado multiconductores, en los usuarios de obra se puede utilizar mucho este tipo de conductor, por la rápida instalación que podemos tener. El tipo de instalación, ECE, esto no lo marca el reglamento según como lo vamos a poner nosotros. Para ello, como he comentado, lo calcularemos de dos maneras. Primero, lo calculo aquí porque hay tensión, es trifásico, la fórmula trifásica, potencia, longitud, conductividad, que haya tensión en voltios por la tensión de referencia, que es 400 voltios en este caso, y lo calculamos. Potencia, la longitud, lo que es la conductividad, cobre 56, el 5% que nos marca, pero ojo, tenemos que acumular en voltios, 5% de 400, sería esto la guía de tensión máxima en voltios, por la tensión de referencia. Esto nos da una sección de 1,59 milímetros cuadrados. Tenemos que ir a coger una sección superior a este, que esté homologada, porque 1,59 no existe, ¿vale? Por la siguiente homologada superior, sería 2,5. Luego, la sección comercial que utilizaríamos por el cálculo de caída de tensión, sería 2,5 milímetros cuadrados. Después, lo calculamos por la intensidad máxima visible. Calculamos la intensidad en trifásica, potencia, raíz de 3, tensión de referencia, por el coste de fi, lo ponemos, potencia, 14 mil. Ojo, que aquí hay que ampliarlo, porque estamos hablando de un receptor de fuerza motriz, hay que multiplicar 1,25 esa potencia, dividido entre raíz de 3 por la tensión, por el factor de potencia. Y esto nos da una intensidad de 31,57 amperios. Con esto nos vamos a las tablas que nos indica el reglamento. Según el tipo de instalación, en este caso, vamos a hacer cables unipolares o multipolares sobre una pared o en mampostería. Hemos dicho que es tipo C. Si fuera de otro tipo de instalación, pues cogeríamos el B1 o lo que fuese, según lo que fuéramos a ejecutar nosotros. Es un dato que debemos saber nosotros. En este caso, al ser tipo C, porque así lo he indicado en el ejemplo, buscaríamos C, que sea trifásica, donde pone 3, es trifásica, y el reglamento aquí es LP. O sea, fijaros, esta sería monofásica y esta es trifásica. Ahora tenemos que buscar una intensidad que sea superior a los 31 amperios que hemos calculado en esta tabla, en esta columna de aquí, lo veis. 36 ya es mayor que 31. Luego, la sección comercial por el cálculo de intensidad máxima visible es de 4 milímetros cuadrados. Luego, la sección comercial, en este caso, es más desfavorable por intensidad máxima visible. Acordaos que porque la tensión máxima nos daba 2,5 milímetros cuadrados. Luego, la sección comercial que cogeríamos para esta línea sería 3 por 4 milímetros cuadrados por las secciones de fase más 1 por 4 milímetros cuadrados para el neutro más 1 por 4 milímetros cuadrados para la toma de tierra. La intensidad máxima visible, en este caso, son 36 amperios para la sección de 4, es de 36 amperios que, por supuesto, tiene que ser mayor que la intensidad que va a pasar por allí. Con esto, como conclusión, hay que tener en cuenta y marcar claramente las condiciones de diseño, potencia, tipo de instalación, materiales, eso lo tenemos que tener muy claro. Lo calculamos por grado de tensión y por intensidad máxima y elegimos la mayor que nos dé de los dos. Tener en cuenta que, en este caso, es un receptor de fuerza motriz, hay que multiplicar la potencia por 1,25 cuando hallamos la intensidad máxima admisible y tener en cuenta las condiciones reglamentarias que nos marca el reglamento. Muchas gracias por la atención.